Real hasta la muerte bella El show más divertido El show más resfriado también Este es el show De Galancho Y sus amigos Oye, qué rica, qué rica mañana Mi querida Marianita, ¿cómo estás? Muy bien, tranquila, feliz, contenta de la vida Y tú, Paz, ¿qué tal, Goss? Tranquila, tranquila, ya veo que hay menos movimiento Por aquí cerca O creo que me he levantado un poquito más temprano No sé, pero lo único que sí me desespero Es esta bendita gripe que no me Que nos contagia también, compañero Para que la gente La gente que no sabe, nosotros trabajamos Lógicamente en la cabina más moderna de Sudamérica Pero también es lógicamente la cabina Más hermética de Sudamérica, porque como es una cabina Que es contra el ruido, obviamente es hermética Entonces uno se mete un estornudo acá el lunes Y el virus te queda vivo hasta el domingo Y encima con el calor de 22, 23 graditos O sea, es el clima Perfecto para que se refrie todo el mundo Pero de todas maneras a la gente le gusta la gozadera Además que ya la gente está acostumbrada a escuchar a veces la boqueta Como basura Sí, sí, también Ah, prácticamente, prácticamente, mi querida Marianita ¿Cómo está, lucecita la motorratona? Hoy te vi, hoy te vi, hoy te vi No, porque hoy ya no he venido con motorratona Ah, me fregaste Ah, no, no, tienes razón, tienes razón Siempre mintiéndole a los oyentes No, 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 no es eso Porque de repente no era ella Pero era una abuelita que justo salía Pero también en su moto No creo, era una abuelita en su moto 5 de la mañana, 5 de la mañana, señora A comprar el pan Los abuelitos se levantan a comprar el pan Ah, no, mi abuela se levantaba A comprar el pan Ah, bueno, pero uy ¿Y tú, Chinita Quinka? ¿Cómo has venido? ¿En el helicóptero? ¿Cómo es hoy? No, hoy vienen con visita nomás Tranquila, muy tranquila Todo bien, todo bien Sin novedad Nada, tranquilo, todo bien Qué lindo, por el amor Tampanito, tempranito Qué lindo, qué lindo Bueno, muy bien, muchachos Así con esa alegría característica Arrancamos el show número 1 de la FM Por favor Marianita, quiero arrancar Dándole un gran saludo muy bonito A esas personas que siempre están ahí conmigo Todos los días 2 de la mañana 3 de la mañana 6 de la mañana Domingo Feriado El día de la madre Me refiero al grupo de Los leoncitos papis Que son mi grupo del Whatsapp Que en realidad siempre están en todo momento O sea, somos un grupo de padres Que bueno, que tenemos nuestros niñitos en el nido Y que todos los Estamos muy pendientes, ¿ah? El día del temblor Al mismo momento del temblor, ¿ah? Leoncito papi ¿Cómo estamos? Ya, muy bien Hoy día, por ejemplo Chicos Ayer, chicos Ayer en la noche 9 de la noche Y te enseñan los mensajes, ¿ah? Ayer 9 de la noche Chicos, leoncitos papis Abríguense Abríguen a los chicos Mañana de repente tenemos Paseo de antorcha Ya, perfecto Todo, todo el mundo Hoy en la mañana Buu, chicos Leoncitos papis Parece que hoy día va a estar malo el clima No creo que haya paseo Un día hasta una de las mamitas Se confundió de grupo del Whatsapp Y no sé si de repente les haya pasado a ustedes, ¿ah? Pero se confundió de grupo del Whatsapp Y dice Amor, tráeme 12 panes, pues Y las que te dije con alas En el grupo del Whatsapp A ver, tú sabes que hay un loco que le ha respondido, ¿no? Un loco que le ha respondido Ya, mi amor Más o menos, ¿cuál vas a querer? La grande para la noche, para el día, ¿no? ¿En serio? Es que me agarró la ansiedad A pesar de un mensaje ahí Me agarró la ansiedad Lo siento, lo siento, muchacha Por favor Pero un saludo para los leoncitos papis Que están despiertos Y para todos esos papis Que se han despertado Porque ¿Tú crees que los papitos No están despiertos hasta ahora? Están recontra despiertos Porque ya pasó el día de la movilidad Ya pasó hace rato Ya, por favor ¡Qué lindo! Así que pilas para toda esa gente, por favor Y muy buenos días, Margarita Eso, eso Eso es lo que va cargando energía Vamos, Margarita ¿Qué? No escucho nada Porque niña de audífono Pero ahí le vas Vaya, vaya, vaya Así es, señores y señores Hay que seguirle poniendo Las recontrapilas a la gente Porque usted es un emprendedor Y tiene las pilas Pero usted es que te falta Ese alejo estratégico Te falta que te vayas corriendito Te pongas tus zapatos de valet Y te vayas de puntita rapidito Pero para Caja Trujillo Y solicites tu crédito Por el amor de Dios Porque Caja Trujillo es la caja De los emprendedores pilas Por supuesto que sí Ay, ay, ay ¿Qué, qué? No, no Quiqui No, no Ay, ay, ay ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rencito Winder Rencito Winder Pero te la peta Hoy vengo más feliz Mi querido Rencito Winder Hoy vengo más feliz, hermano No me digas Vengo más feliz que gallina Con cuatro rabos ¿Qué gallina? Que prácticamente puede poner Gallina Así de feliz vengo Así es feliz Así es feliz, así es feliz Vengo Qué lindo, qué lindo La felicidad Ah, 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 ah Mirá Rencito Winder Primero que soy un ser humano De carne y hueso Como digo, riente Mira, primero Me he sentido primera vez Viviendo un cómic ¿Un cómic? Oye, eso sería tu sueño Ocho realidad Pero lo No viste No viste No viste mi cara Pero lógico Estoy más feliz Hermano No me digas Estoy feliz Quiero bailar Feliz, feliz Todo hasta Coreografiado ¿Todito? ¿Quieres coreografiado? Por mi marco Hago el paso hasta la de la dobra El paso de la chilita aquí Quería levantar el robo ¿Tienes una travesura de marco? No, 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 manito No, no, no Sé travesura Te voy a contar Mañana me toca contarte Era para contarte Diciendo que hay muchas zapallas ¿Tienes una travesura de corazón? Muchas zapallas No arreglas Ah, ¿por qué? Porque eres desordenada, pues Ya ve, ya se puede arreglar Ya, ya Ah, no, pero estoy alegre, ¿no? Alegre, pues Ya, entonces mi querido recito Primera vez que viva un cómic ¿Un cómic? Un cómic Primero es como que si viniera En mi nave espacial O se venía manejando Todo estaba roto, ¿no? Y llegué hasta acá A la puerta de la radio Pero después dijeron No, es imposible A bordemisión A bordemisión, carlancha A bordemisión De verdad Mira, sé que Me crucé hasta con Lucecita Me crucé a la puerta de la radio Si o no Que llegaba tarde Que llegaba tarde ¿Tú fuiste el causante Que me tumbaran Que Lucecita La quería bromear Que la he visto No, no, no Lucecita ha llegado tarde acá En el Gine Llegaba tarde 7 y 15 lo viste ¿Así? Sí Porque vine en combi Ya no hay Otro ratón Que corre a dos kilómetros por hora No digas No digas eso A Gaina Que yo fuera Pedro Te suspendo tres días Porque ya te lo mereces Triquiñola ¿Por qué? Y porque Venía en combi Viva a diez cuadras A Marianita Le puedo tragar Que un día Se me logra un carro Por ahí Ella la perjudica Tú vives a diez cuadras No, no Es que ya viene un poco tarde Porque viene en combi No seas abuso ¡Ay! ¡Qué bonce! Ese es lo malo Viene alegre La gente dice hamburguesa Viene lejos La gente dice Es igual mano Viene de rodillas Y llega más rápido Que Lucecita ¡Ay! ¡Qué bonce! Viene a la luz Más de velocidad Por el amor de Dios Pero es que Ella venía en combi Debería llegar más temprano Te levanta más temprano ¿A quién te levanta luz de verdad? Siete de la mañana ¿No? Para llegar a círculo No Lo que pasa es que Me demoro un poquito en el baño Ah, eso sí Pues Yo sé que De todas maneras Métete algo ¿No? Algo un día antes ¿No? Para que afloje ¿No? No, no puede O de repente En la mañana Te gusta tu ¿No? Es que yo siempre Me lavo el cabello ¿Te gusta el recortable matinal? Pero de todas maneras No, no Te estás perjudicando No, eso no Eso no, señor Por favor Ya, ya Voy a seguir mi querido Eso es mi historia Yo olvido la sale Luce Yo puedo dar fe Eso, señor Y la sale ¿Y qué escuchabas? No Escuchabas Escuchabas esa vaina ¿Estás segura? Yo tengo un sueño profundo También tengo un sueño profundo Ayuda Como una piedra Te voy a callar ya Ah, no, no, perdón Ya, ¿se puedo seguir? Ya, déjame seguir Radio Moda presenta Las aventuras locas de Carloncho Con las actuaciones estelares de Marianita como Doña Jamona Rencito como Don Perejil La Chinita Kim como Apio ¿Apio? Todos son verduras Todos son verduras Sí, tipo de todo Jamona Ah, no, pero es que Verdura con mi nape Un poquito de proteína Un poco de proteína también Y lucecita como La coliflor Y la actuación especial de Nuestro primer actor Carlonchito como El galán El rico El superhéroe El más bonito El papichuli El papichuli No, el ajicito Porque eres pipí de mono No, el nabo te voy a ver Con nabo Pipí de mono Picado con nabo, pe No Picado con nabito Con nabito Hacerte acá, pero Hermoso talar Picado con nabo Ajicito porque eres picante Por eso digo, pe Y que es más picante Que el pipí de mono Que es La más picante Caiga los chitos Morrecito, güey Dejame trabajar eso Déjame trabajar Déjame trabajar A ver Come on, guys Me das cólera, mano Porque son todos verduras Cortas todo Y ahí cuando te cortan Te picas Quieras retirarte Renunciarte Y vuelves a tu realidad Y regresas Prácticamente, ¿no? Prácticamente ¿Para qué mentirte? ¿Para qué denegarte? ¿Para qué denegarte? ¿Para qué denegarte? Los años pasan y pensan Oye, pero esta vaina No suena a nada, mano Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Como dice Rencito Winder Ahora sí Ahora sí Entonces Rencito Winder Llegas a la puerta de la radio Atención Tiene que abortar misión Tiene que abortar misión Aborte misión, señor Caronacho Aborte misión Entonces agarré Mi carruaje Y empecé a salir Entre fierros No, mejor no le cuento A eso Porque ya está Con el rostro adusto Entonces te cuento A ti, Marianita Para que me disfrute Entonces empecé Porque Marianita Es como un nec Yo soy tu película Entonces empecé A retroceder De ahí había una Maldita sea Cuando llegué Al final del laberinto Había una compuerta cerrada La compuerta está cerrada La compuerta está cerrada Y tuve que bajar Pero ahí tenía dos hombres De azul Que se convirtieron en cuatro O sea, eran los de seguridad De la reja Al fondo Señor, por acá está prohibido Su documento Tuve que pelear conmigo Es una discusión En realidad Y de ahí salí Gracias Renzo Por aportar al programa Entonces salí Estoy esperando Primero ver No me va la acción No ve Renzo Ya te conozco Entonces salí Y dejé en la avenida principal Pero lo más bonito Es que cuando vine Con una persona Como muy silvestre Ya dejé la nave Aborté misión No, no, pero Aborté pero no misión Entonces cuando vino Yo venía caminando Y como me sentía Que todo estaba reventado Todo roto Y cuando venían Los caterpillars Esa vaina Sentía que eran los monstruos Que me atacaban Entonces corrí Y he venido Pero tan feliz He venido feliz Hasta que vi la cara de Renzo Amargo Y ahora que pasa Con mi cara Hasta que me miras A ver cuál es tu gracia Estoy esperando Desenlace Más bien casualmente No, ahí termina Ahí termina Ahí termina Qué aburrido Ahí termina Bueno, aburrido eres tú Que no te gusta hacer programa Aburrido, amargo Y cuando dices yo Qué cosa es Es el amargo Pero normal No te preocupes Voy a hacer programa con Mariano Ya has programa con Mariano Con Mariano Y a veces el Picadilly Don Picadilly Voy a hacer programa con Mariano Si no quieres hacer Ya estoy viejo para estar rogando Caronchito Como quieras Ya estoy viejo para estar rogando Cuando quieras hacer programa Vuelve Y a veces va a hacer programa Con Mariano Con la alegría que nos caracteriza Por favor Caronchito Por Dios Los verdaderos éxitos Llegan para quedarse Sube el volumen Es momento de escuchar Una que siempre estará de moda Oye, hace tiempo Que no he escuchado esta canción Por mi Mariano Ya debe estar muy buena Es buena Hace tiempo que no la he escuchado Pero Hay que disfrutarla Hay que disfrutarla Vuelve pero para quedarse Una canción que en realidad Hace tiempo ¿Hace cuánto tiempo No la he escuchado? ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos A ver Sacando mi cuenta Ayer por la noche A Lucecita Eventos en Catering Compré barato Compré barato Precio accesible Precio accesible Los precios de Lucecita De verdad Si es tu graduación Y quieres que justo tu diploma No está entre todos Llama a Lucecita Si igual Quieres votar a la gente Porque tu turno va a durar Hasta las 4 o 5 de la mañana Y no tienes permiso También puedes contratar a Lucecita Para que los vote Pone su playlist Y los vota a todos Gracias Mariana Gracias Mariana Un buen bacán Estábamos yendo en buen camino Por mi Mariana Habíamos agarrado más o menos Carretera Evitamiento 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 Velocidad crucero Amigo Velocidad crucero Sí, sí Velocidad crucero Había un hueco Están haciendo obra Están haciendo obra contigo Están poniendo gas Justo están poniendo gas Por ahí Contigo Marianita Mira, justo están poniendo gas Por ahí Marianita Pero me encantan Estas ángeles de Charly Sí Me encanta Porque tenemos la chinita Sí Tenemos la chinita Tenemos la pelo pintado Que serías tú Porque en realidad Pero píntate de rubio Completita Falta la rubia Falta Y tenemos la crespita Y tú eres Charly Justo, ¿no? Yo soy Carlos Soy Charly La crespita Oye, Lucecita Pero todo tu pelito Es crespito Claro Pero pues no es ¿Todo? O sea, hay algunos Cuando me crece mucho Ya se empieza a lasear un poco Ah, lasear Ah, es una cocker spaniel Una cocker O como dice O como dice Marianita Cocker spaniel Por mi barrio me vendían eso Oye, aparte de eso Por tu barrio Por mi barrio Por Carabaillo Carabaillo De razón Que te vendieron el pasado Tu pastor el emén Sí Le vendieron su pastor el emén Y te vendían tu potball Mi potball Tu potball Pero no importa, no importa Sea cruzadito Igual Oye, hace como dos semanas Fue el día del perro chusco Del perro sin raza Del perro chusco Sin raza le dicen Pero cuál es el perro ¿Por qué deberían decirlo así? Igual es perrito Igual es un amor Ahora, lo que le llaman raza Es bueno, hay una raza determinada Y eso es cierto Obvio, obvio Es más pura entre comillas Pero chusco no deberían decirle No, mestizo Corriente, corriente Mestizo o un perrito normal Mestizo También la gente También quiere inventar cualquier cosa Sí, también Pero la combinación de raza Se dice mestizo Pues entonces mestizo Hay que marchar Hay que marchar Un poco más Y el perro va a tener más derechos Que uno también Lo queremos al perrito Lo amamos No exagere tampoco Bueno, también El perro mestizo Hay que pasar Tenía un perro negrito Le dicen negro Me pusieron denuncia Por racismo Denuncia por racismo No exageren, pues No exageren, pues Como estaba diciendo Marianita Lo de marchar Ya Hoy día justo es el día de la bandera Sí, hoy día ¿De el orgullo? No, no, no De la bandera De la bandera peruana ¿Del orgullo gay? No Ah, hoy día es 7 de junio Sí Ah Arriba, arriba Arriba, arriba El Perú Y su enseña Gloriosa Y mortal Que va Llevando Siempre La bandera Nacional En Ayacucho Y en Junín Cual llamarada De amor Ay, ay, ay Esa que vaca ¿Quién sabe esa canción? Que nos mande un audio Por favor Cantando completita Tengo cuidado Porque el centro Estaba un poco cerrado Ángeles de Charly Como lo han hecho bien Ya Como lo han hecho bien Ángeles de Charly Sí Yo me voy a poner El desayuno Y ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque que Desde que descubrí El app de Globo Todo se me ha hecho Más sencillo Y no solo puedo desayunar Puedo almorzar Puedo traer mi cena Y ¿sabes qué? Llegan al toque Y buenazo Y es un ofertón Pero de la pinta Por ejemplo Desayunitos Si quieren chicharrones Su triple Yo pido mi pancito con pavo Pancito con pavo Qué rico ¿Tú qué vas a querer? Chicharrón, chicharrón Chicharrón, ¿tú qué vas a querer? Yo quiero ensalada de frutas Ya, serían Bueno, van a venir tres diferentes De todas maneras Lo voy a pedir ¿Sabes qué? Ingresa tú también A la app de Globo Globo con ve chica Globo con ve chica Y van a ver Y van a ver cómo el Globo Llega al toque De verdad Y encima Yo estoy siguiendo En la trayectoria Oye, sí Puedes seguirlo En tiempo real Eso es lo máximo ¿Qué les parece, chicos? Me encanta Bueno, y para mí, por favor No, tú no Júgues tu eronja Júgues tu eronja Nada más Júgues tu eronja Qué rico Así te manejas Así te manejas Qué rico Me felicitas Te felicito, te felicito Dale una abracita A ver, a ver Faltir Salud para el señor Apeste Me bañaba, me bañaba Oye, después de tres días Así que Discuito de toronja ¿Qué opinas? Otra cosita Te felicito Sí, pero no he visto En el resto de mis pedidos Con tres panes con chicharrón Bueno, hay que esperar el Globo Ahora sí te cuento Esperaré el Globo 7.48 Te voy a amar Hasta ya no respirar Oye, Marianita Ya tienes que hacer algo Porque la gente está pidiendo parodias ¿Parodias? ¿Ya puedes hacer? Ya nada de reality Nada de esa vaina Sí, ya Por favor Murieron los realities acá Murieron los realities Por un tiempo Por un tiempo El último que iba a ser El último reality Iba a ser de la chinita ¿Cómo voy a sobrevivir ahora? No pegó Pero tienes que buscarle una parodia ¿Pero es chinita? No pegó su reality de la chinita O pegó este, Lucecita A ver, tú que te encarás en las redes Un poquito, la verdad sí ¿Del 1 al 10 cuánto? ¿Del 1 al 10? Sobre todo la pelea con Marianita ¿Y eso que terminó su relación? ¿Del 1 al 10 cuánto pegó? No, eso no No pegó nada O sea, terminé ¿Cómo es? Lo único real que pasó en el programa Porque reality Reality Pero lo más real de real ¿Qué? No pegó Lo único cierto no pega Lo único cierto Que de repente puede tener Un poquitito de verdad No pegó Creo que, ¿sabes qué? Vuelve Carola Ah, ya Vuelve Carola Es hora de que la conozca Por favor, vuelve Carola Por Dios Vuelve Carola Por Dios Tiene que volver Carola Sí, sí, sí De todas maneras tiene que volver Aunque sea para que conozca La chinita aquí Ni le dé la bienvenida Porque Marianita de chistes No pasa, aburre también De chistes no pasa Si no hay ronda de chistes Ya Marianita muere también Tiene que hacer algo ¿Y la parodia? Si yo puedo hacer mi parodia ¿De qué? ¿Tu parodia? A ver, tu parodia A ver, vamos a ver Señoras y señores Parodia con Marianita Ah, te pegaste ¿Quieres parodia? Pero todos juntos Como equipo No, no, no Juntos Como hermanos Miembros Del iglesia No, tampoco Vamos Caminando Esto suele, amiga Esto suele Ya me di cuenta Gracias, María Espero que lo hagas bien Espero que lo hagas bien ¿Por qué me la canto? ¿Por qué me la canto? Pero tú solita ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Había pegado su imitación De la paisana No, espérate, espérate Mejor, ¿sabes qué? Mejor le voy a preguntar A los oyentes Antes que la hablaban Mejor, mejor Le voy a preguntar Porque en realidad No quiero malagrar la mañana Mejor le pregunto A los oyentes No, señor Cállate la boca Todavía no No, no No, señor Al la miércoles Bájale el miércoles No, no, no Bájale el miércoles No, no, no Voy a Ponga música La voz del pueblo Es la voz de Dios Señores y señores La voz del pueblo Es la voz de Dios Marianita Eso sí siempre Tienes que tomarle No, no sé Porque te van diciendo Están llegando los audios Sin filtro Ya, ya Audios sin filtro Ya, por favor Que bueno María Cinta Con su cuasi abierto Ay, con su cuasi abierto Con su cuasi abierto Y está bien Buenos días, carronchito Buenos días, chicos Marianita Tú dale, nomás Tú misma eres Total Un oyente más Un oyente menos Saludos de la equipa, chicos No, no, no O sea, usted ya se aburre Del reality ¿Quieren parodia? Ahí está parodia Ahí está parodia Marianita Pues, Marianita Feliz día de la bandera Feliz día de la bandera Muchas gracias Muchas gracias Gente de moda Buenos días Carlonchito Carlonchito No permitas que Mariana haga esa porquería Carlonchito Lo siento, amigo No apoyas Toda bonita Puede ser un bizcochazo Pero se cae Se va a caer el programa Carloncho Ya mal No, no Todavía no Pero Mariana Por el amor a Dios Todavía no hay nada Mariana Buenos días Mi gente de moda Carloncho No pasa nada Con la paisana Chanchinta Ay, ay, ay Todo tipo de chapa Todo tipo de chapa ¿Te has visto? ¿Qué costa el papá? Uy Maranita ¿Qué señor? No te lo comprendo Mami No te lo comprendo Gracias, amiguitos Agra Cómo no te chocas ahorita Carlonchito Marianita Lucecita Chinita Buenos días, muchachos ¿Qué pasó con Rencito? ¿Por qué no está? Y Marianita Marianita Ya Inventa aquí una parodia buena Creo que La paisa Mariana No está pegando Mami Ay, ay, ay Ay, ay No, puede pegar Puede pegar Pero yo creo que en 10 años más Puede pegar Está bien, Carloncho Buenos días Déjale a Marianita Que desarrolle Si no deja que desarrolle Carloncho ¿Cómo va a aprender? Déjale a que se equivoque Me cae Me cae Me cae Se va a aprender un poquito más Sí, pero si cae el rey Tiene la responsabilidad También estoy Claro, por favor Hay que vivir Y hay que hacer de todo ¿Qué pasa, Mariana? Déjame vivir, Mariana Yo te dejaría Pero luego ¿Cómo hacemos? Morimos Morimos todos Morimos todos Mariana ¿Cómo hacemos? Tengo que pagar Tengo que pagar Carlonchito La firme, la firme Mil veces prefiero Seguir escuchando La chinita King Gracias Que terminó su relación A escuchar a Mariana Haciendo esa estupidez Te voy a bloquear También en mi Instagram Te voy a bloquear Buenos días, Carlonchito Buenos días, muchachos Déjala que se desarrolle A Marianita Gracias Que es la paisana Marranita Gracias Listo Mariana sí la hace Sí la hace con la paisana Buenas días, muchachos Carlonchito Es viernes Ya no importa El último tú Lo vas a arreglar todo Y ya No sé, compadre Mariana ya no me espero Lo peor a decir ¿Cuánto fe? Vale chicos, ¿qué tal? Prefiero que los unados Vengan a cobrarme Antes de escuchar La pared de Mariana Qué atorrante eres Ya Mariana, vamos Ya hoy es viernes Tienes razón Tranquilo Un adelanto Nomás Un adelanto Un adelantito Nomás Mariana Por favor ¡Arpi! ¡Clarpi! A la mierda ¡Clarpi, señor! No, rata Así que quieres Parar Y quieres seguir Trabajando acá ¡Clarpi, señor! Yo quiero trabajar Lupe, señor Ah, quieres trabajar ¡Clarpi, cojudo! ¿Qué quieres que haces? Ya, gracias Mariana Muy amable Me parece Está tocando la puerta Este, Marianita Llegó un globo ¡Llegó nuestro globo! ¡Llegó nuestro globo! Ahora sí Por favor, Chivita Kim, revise el pedido Para ver que todo Este correcto Por favor Aquí está, Mariana Mi chicharrón Acá está, espérate Gracias, Chivita Yo de aquí lo veo Que ya está todo completo Estoy diciendo Yo lo veo Estoy parando 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 De repente Si hubieras estado En radio ritmo Un poquito Que hubieras estado Yo con la sonrisa Como habéis enseñado Carlos Pues sí Bacana Bacana Sonrisa Tómate tu selfie Continuamos el programa Oye, pero qué rico De verdad Oye, qué chévere Oye, nuestro globo Es lo máximo Aplauso para nuestro globo Eso Así que ahora Disfrutamos el desayuno ¿Y tú qué estás esperando? Pide tu desayuno Almuerzo Cena Repete lo que más te guste Porque con globo Lo que pidas Te lo llevan Descarga gratis La app de globo Gracias, globo No te olvides, globo Con B, chica Con B, chica Gracias, globo Ahora también Arequipa Trujillo y Piura Gracias, globo Gracias, globo Muy bien, Mariana Mariana, ¿qué puedo hacer contigo? Niña, niña ¿Cuál es el tema del día? Lucecita, por favor ¿Cuántas veces te dije que? ¿Cuántas veces te dije que? Marianita Que ya No hagas limitación Ya puedes, pero me sale igualito No te sale Sí me sale Mariana, tú eres bien terky Gracias, ñoña Ya te hiciste Eso parece ñoña Allá, con esa Ñoña No te sale, pues, Marianita Mariana, va Está bien Te agarra la ansiedad, ¿no? Pero ya no da risa nada Ni risa mala Pasa medio un poquito Te pones roja Te pones roja, ¿sí o no? Un poquito, a ver ¿Por qué sigue? Claro, vi Claro, vi Porque tengo que trabajar, señor Trabajar, Luis Trabajar, López Trabajar Lo veo aquí Trabajar 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 Qué asco, hijita Está maleando el programa Trabajar Ya, ya Me va a pagar Me va a pagar, señor Acá se te paga un sueldo Que no te pago yo Te paga la empresa un sueldo Sí, sí, sí Este, pero Y Parodia no O tú quieres trabajar con Parodia Trabajar con Parodia Trabajar Trabajar Está mal Lucecita, dile que está horrible Dile, por A mí me da vergüenza No, es que todo Si no tiene sangre en la cara Me da vergüenza Trabajar, Luis Señor Y es el equipo Es el único Que has aprendido, ¿no? Sí Sí, Luis Señor Es la peor invitación ¿Por qué queremos este? Así que tú ¿Tú quieres trabajar? ¿Quieres trabajar? Claro, Pico Judo Quiero trabajar Claro, Pico Judo ¿Por qué vamos a venir, entonces? Bueno, nena, lárgate por mi madre Ahora sí Con la línea Por yo, por yo Estamos dando el programa ¿Qué pasa? Hoy voy a llamar a Toni No es broma Ya basta por la serie ¡Claro, Pico Judo! ¿Te va a pasar, Pico? ¿Te va a pasar? ¿Qué pasa? Claro ¿Qué miedo? Está loca Está loca Por mi madre Está loca Ya te dije que ya Está loca Psicólogos del Perú Voy a apagar el micro Apagar el micro, ya Ya, gracias Micro apagado Micro apagado Micro apagado El tuyo, a ver ¿Cuál es el tuyo? A ver, habla Muy bien Entonces es el dos Que tengo que apagar Ya, muy bien Micro apagado Ya, gracias Mariana Muy amable Eres lo máximo El peruteador El peruteador No te vayas nunca, Mariana No te vayas nunca, Marianita Pero a quedar Con esa parodia Sí, que haga la parodia Porque la última vez Le salió muy buena Y nos hizo reír Fue porque una impronta Pero dos veces Acá rato No defeque el gato Gente, mándala a dormir A Mariana Ahí, está de masa Ahí Gracias, amigo Ventita, buenos días Carlonchito Para toda la gente La batería se ve ahí En el programa No te muevas Con la música que está en moda Mariana No seas abusiva Por tu culpa El pasajero no quiere subir ¿Y ahora qué hago? Tenía que poner En mi letrero Taxi gratis Para que la gente Pueda subir sin mesa Pero momento En el programa, muchachos Mariana en la mañana Feliz día de la bandera Para todos Para que sea Contigente Conta 9 de 5 Ima Feliz día de la bandera Chicos Carlonchito Yo que tú Le doy una oportunidad A Nuevo Valores Ahí está la chinita Kim A ver que también A ella su parodia Quién sabe Una sorpresa Pero Marianita Pero Marianita Un poquito de puncha Pero no Ya pues Mariana Ya 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 Basta pues Ya me aburro A ver chinita Kim Tú que puedes hacer La paisana también Mejor que Mariana Obviamente A ver, a ver, a ver A la mierda A ver Sí, sí No le importa Empuja, empuja No más empuja Ella va pero con todo A ver Dale su oportunidad Carlonchito A ver 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 Es un talento puro Gracias Carlonchito Por confiar en mí Te lo dije Yo no confío en ti ¿Qué? Por Dios que no confío en ti Ni miércoles confío en ti Pero cuántas veces te dije Que yo iba a ser un talentazo Aquí ¡Carpi! A la mierda Yo sabía que te libas a doblar ¿Qué? Yo sabía que te libas a doblar ¿A doblar? Con tremendo talentazo ¡Carpi! A la mierda Con mexicano todavía Que no ha comenzado ¿No? Con mezclado mexicano A la mierda A su madre Por mi madre ¿Qué estaré pagando? Por mi madre Tengo vergüenza ajena Por Dios que ahora sí Tengo vergüenza ajena ¡Qué asco! Y se quejan del mío Por eso mil veces prefiero Ver el Instagram de la chinita ¿Qué? Que diga Escucharle a la radio ¿Qué? ¿En serio? ¿Estás seguro? Carlonchito Ponte el último romántico El último Mejor Sé que soy el Por favor hermano Por favor Necesitamos Pedimos el último romántico Mejor cambiamos Pasamos al último romántico Creo ya Carloncho Fue mi santa madre Siento vergüenza ajena Me he puesto colorado Malo Estaba linda Mi invitación No es la siempre mañana Chamario Ay que venga Que se lo lleve Una vez ya Mejor llámate A ver Llámate Cuasiberto Claro No, no, no Cuasiberto Cuasiberto Ahí está A tu peronio Cuasiberto Claro Mi cuasiberto Cuasiberto Hola muchachos Feliz día de la bandera Y Carlonchito Te pasaste Casi se me viene el desayuno Con esa imitación No, no, no De Marianita Paisana No, no, no No, no Abusivo Mil disculpas más Abusivazo Perdón Sí, sí Lo reconozco Yo sí Te cuento lo que estás creando No, perdón Perdón No, perdón ¡Cuasiberto! No, no, no ¡Cuasiberto! ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres este? ¿El team de los padrinos mágicos? También, también Es que no había No alcanzaba el sueldo de uno Me tuve que ir a la mano Bueno, mil disculpas ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema del día Mi querida Lucecita? ¿Cuántas veces te dije que? ¿Cuántas veces te dije que? ¡Cuasiberto! ¡Cuasiberto! ¡Ay, dónde se habrá metido este... Señor, un ratito Sí, yo lo voy a caer ¡El Cuasiberto! ¡El Cuasiberto! Lucecita, ¿te ha agarrado? La ansiedad también a ti Lucecita Un momentito, señor Bueno, este Bueno, ya tenemos un Ya tenemos un soldado caído Por exceso de estrés Que no soy yo Ah, no soy yo El exceso de estrés Y creo que yo soy El segundo soldado caído Se quedan con el... No puedo más Se quedan con el... A ver, ¿cómo lo puedo llamar? ¡Hala, miércoles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No paso! Continuamos con el show De Carloncho ¿Cuál es el tema del día? ¿Quién moda te mueve Con la música que está de moda? Mi dulce, bella, tierra hermosa Pura, recontra, súper Viriginal, impóluta, prístina Y media loca también Y te me van a agarrar Una locura ¡Lucecita! ¿Cuántas veces te dije que? ¿Cuáles? ¿Cuántas veces te dije que, señor? Ya basta Por mi madre me voy a rayar ¡Pi! ¡Claro, pi! Ya pasó ¡Cuasiberto! No, no, no ¡Cuasiberto! Cuasiberto sí te atraco Pero ya pasó Ya pasó, por favor Ya, chicas Controlen la sierra ¿Has visto alguna vez Una película de moteros peruanos? Jamás Entonces te cuento Que muy pronto Los moteros peruanos Tendrán su propia película ¡Qué bueno! ¿Cómo es eso, por favor? Móvil Supermoto El lubricante De los moteros del Perú Quiere rendirle un homenaje A todos los moteros del país Creando la primera película Inspirada en historia De moteros reales Los moteros peruanos Podrían convertirse En protagonistas De su propia película Si conduces una moto O mototaxi Entra ya a triple moteros Si conduces una moto O mototaxi Entra Marieta, un ratito Voy a terminar Un ratito, Marieta Voy a terminar solito Nomás Solito Solito, cabrón Solito Y ya de ahí Metes lo que quieras Me metes Concentrando Hijita De que esto comemos Mi amor Por esa moto De ahí arroz solo Arroz solo No quiero comer Aunque sea con huevito y plata Déjame alimentar a mi familia Tengo a mi madre anciana Tengo a mi padre enfermo Ya, está bien Voy con mi moto Halo por mi trabajo Ah, te vas, te vas Si conduces una moto Si conduces una moto O mototaxi Entra ya a triple W moteros Con causa Punto P Y cuenta tu historia Móvil premiará Las mejores historias Con motos lineales Cambios de aceite Por un año Y además Alguno de ustedes Podría llegar a convertirse En una leyenda motera Busca términos y condiciones En www.moterosconcausa.pe Gracias, Móvil Supermoto Aunque tú también Podrías hacer la mañana Tranquilamente Porque tú eres la reina De los mototaxistas Te adoran Claro, bebé De todos De todos De todos De kilómetro veintidós Arriba Hermanita Pero tú eres fintoso Tú lo ponés En todos los mototaxistas A todos Aprovecho el momento Por fin Nuestro momento ha llegado Chicos Un saludo para mi Peter Para el chinito Alberto Para mi primito Josecito También el de la esquina El tío de mi patita Ahí que tiene su chocita Y él abajo De la carita Ahí está José Alberto No me olvido de ti Pero lo bueno Es que señores Tienen nombres muy formales Yo pensé que tenían chaplines No, también tiene Pero ¿seguro? Lo van a encontrar Con la chapa Lo van a encontrar Lo van a encontrar Con el nombre original Lo van a encontrar Con el nombre original Pero bacán Yo pensé que eran Actores de películas De novelas mexicanas De novelas de cine Allá Sí, sí, sí No, no Así se llaman Bien bonita Te había puesto el baño Era para que soples Ni siquiera para que patees Así se llaman A mi Pedrito Ve, ¿cómo le voy a decir Otra cosa? Este es bien bonita Pero parecen actores No, de novelas mexicanas Era para que soples la pelota Bien bonita Te la había puesto Para el Jason Para el Jason Para el Jason También he dicho Para el Brian Para el Chini Para el Dante Para el Brian Para el Brian Para el Brian No, es que de verdad Mira, solo tengo un amigo Que se llama Brian Para el Roger Para el Ojón Ahí tenía Solo tengo un amigo Que hace moto Que se llama Brian Y está en el kilómetro 22 De verdad Para la municipalidad No tienes un montón No Un amigo Que se llama Brian De todo el grupo Ah, pero un montón Ah, uno nomás Se llama Brian Ah, pensé que tenías Un amigo Del resto era finta Nomás Todos son mis patas En serio Te voy a pasar Sus whatsapp Ah, chicos A día le paso El vaso de carronchito ¿Cuál es el tema del día Mi dulce bella tierna? ¿Cuántas veces te dije que? ¿Cuántas veces te dije Que es el tema del día? Dios mío Desde que estábamos En la high Escribías mi nombre En tu cuaderno Yo pienso en ti Cuando estoy high Y ahora picheas Vamos a vernos Dame un ratito Y más nada Después si quieres No te escribo Más nada Más nada Parezco Google Buscándote Este es lo nuevo De Dalex Se llama Cuaderno Suena en moda Te mueve Buenaza Ahora yo quiero Que esta canción Cuaderno Pega Porque bueno Vendría a ser Una segunda versión De Amor de Colegio De la canción De Héctor y Tito Con Don Omar Nunca escuchaste Amor de Colegio Marianita Es uno de los Grandes hits Mira Hicieron el top 10 De grandes hits De reggaetón A través de la historia Y en el puesto Número 6 Está Amor de Colegio O Fase No sé con ese nombre No me acuerdo De repente por el nombre De repente por el signo Ahora aquí en el Perú Esa canción no pegó Ah ya ves O sea aquí Empezó a pegar Desde Gata Fiera Pero en Digamos En las diversas ciudades Del país Perdón Aquí en Lima No pegó Pero en diversas ciudades Del país Pegó un montón Amor de Colegio Yo cuando iba a animar ¿Y por qué dices Que es la continuación De esa canción? No O sea porque Está basada un poquito Pues Está basada un poquito Igual tiene útiles Es escolares Igual Igual que Macano Es cuaderno Lo que pasa es que Comete Modero Es anillado Después se la va a escuchar Completita ¿Ya? Sí O sea Todo lo género Vamos a inventar Algo nuevo ya Oye mi amor Oye mi caballero Que aburrido eres Mariana Un poquito Por Dios Es que soy acostada De Lucecita Me contagia ¿Cuál es el tema Del día Mi dulce Bella tierna Hermosa Pura virginal Lucecita ¿Cuántas veces Te dije que? Ay ay Oye Lucecita Te noto bien Pilas hoy día Por favor Re contenta Ella se lleva A ver A ver Pilas Yo quiero Escucharla de cerca Lo que pasa es que Lucecita Tiene Tiene Mira Tiene un micro Y tiene un mini micro Sí O sea Un micro que ustedes Escuchan Pero yo voy a Voy a acercarme Al mini micro Lo hiciste Está muy alegre Me voy a escuchar Arriba 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 Ahí nomás Este Ya más No se puede pedir Tampoco O sea Ya Estás exigiendo Estás exigiendo Mucha Hasta lo que se pueda ¿Cuál es el tema del día? Mi dulce bella tierna hermosa Dile a todo el Perú ¿Cuántas veces te dije que? ¿Cuántas veces te dije que? Carlos Buenos días ¿Cuántas veces te dije que? No le dejes el micrófono solo a Marianita ¿Ya ves? Esas son las consecuencias Un poquito Es verdad lo que han hecho hoy chicas Ha sido para mí bien vergonzoso ¿Ah? Buenos días Chicas no están malitas Vayan a comprar un solcito de dignidad allá afuera Por favor Hoy día la han perdido Todas las cosas ¿Ya ves? ¿Para qué están haciendo imitaciones? Hola Carlonchito Hola chicas que tal Buenos días Oh payasas ¿Cuántas veces te dije que? Carlonchito Yo le dije a mi causa ¿Cuántas veces le dije que escuche la radio? Que escuche la radio Voy a escuchar la radio Carlonchito Y la verdad se quedó impactado ¿Sabes qué? Ahora acá vamos a mi emisora Le voy a poner Radio Moda 97.3 Moda te mueve con la música que está de moda Le ha impactado Carlonchito ¿Para qué? Ahora un bollete de masa Ay 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 Muchas gracias Pero espero que haya escuchado ayer ¿Por qué? Espero que haya escuchado ayer Ayer Después lo que han hecho hoy No creo que se quieren Ya se recontraqueda Chicos Buenos días Todos nuevamente ¿Cuántas veces te dije Carloncho? No le descuerdas a las tres Las puntas a las tres Mira lo que pasó con los paisanos Yo que tú Traigo nuevamente a A Rincito Los amaqueo bien Y hago mi programa normal ¿Tienes razón hermano? A tus tres marías Ahí un ratito Se... Tienes razón hermano Tienes razón Tienes razón A partir de mañana Renzo Pero Shuler Pero Shuler Sí, a ver No, no Renzo Winner es el único No hay mala No hay mala Oye chicas Pero ya paren con esa baila Hasta hoy Por favor Claro Claro Chicas pueden parar ¿Saben qué? Este Yo les voy a decir una cosa Sinceramente Sinceramente Con todo el cariño Que ustedes tengan O sea Aquí en el programa de locura Menos mal Que nuestros oyentes Sí mantienen la cordura Menos mal Buenos días chicos Como amanecieron A la mierda Emisiones para ustedes No Y los adoro mucho A la mierda Un día los conoceré Modita Radio moda En todo el Perú Anótala Por mi Mira ¿Sabes qué? Ahorita Y de verdad Tienes vergüenza De nosotros Sácame la ropa No ¿Qué? Cállate ¿Cómo te voy a Estás loco? ¿Cómo te voy a sacar la ropa? No Tontita No piense mal Sácame la ropa Y tírame ya la avenida Guaylas Camino Calato Ahorita ¿Capaz? Prefiero caminar Calato Que seguir escuchando el audio De esa oyente Es vergonzoso Yo camino por mi madre Camino Calato ahorita Calato con todito Yo también Yo también Calato camino Calato camino Ni una se salva Ni una se salva Ni una se salva Aquí haciendo Bueno yo también puedo salir así Carlosito Contigo atrás Como sea Quieres aprovechar Como sea Estaba hablando de que Ni una se salva Haciendo la invitación Yo también puedo hacer La invitación Carlosito Bueno ya Gracias Le toqué cinco centros Y justo ya bajó La mirada Sí Cinco centros Cinco centros Le metía Pin, pin A los Roberto Carlos Ya no se pueden quejar Nada más no te vayas A molestar Carloncho Gente Buenos días Sí, sí, sí Ese es Carloncho Mira Así como la chinita King Así debe estarlo Marianita ¿Qué? Gracias Carloncho Reconoce el talento Te doblaste Te doblaste ¿Con la chinita King? Por todo el talentazo Que has elegido Pa' mí que te la he visto calada Pa' mí que te la he visto calada Este ha sido uno de los que los ha visto calada Este ha sido uno de los que los ha visto calada Buen conocedor De tu calatera No De tu talento De tu talento Señores Ahora para que la gente recién escuche No vayas a pensar que nosotros estamos incentivando Que la gente se va calada No, no Ah, no Ese es el marketing de la chinita El marketing Cuando uno eres chinita Pero tienes que hacer esto No pasa nada contigo ¿Qué? Y eso que no me ha visto calada A todo lo que tú le decías Ya chinita Anda cómprame Y eso que no me ha visto calada O sea, es su dicho Para que la gente sepa Y no vaya a pensar que estamos En este horario Hablando de calatería No, no, no Marianita Yo sé que la calle está dura Pero nosotros no somos culpables De tus deudas ¿Para qué compras cosas Si no tienes plata? ¿Para qué pides fío? En serio, ¿no? Tienes razón Hola, buen día Radio Moda Los escucho de Rosario Argentina Quiero mandar un saludo A todos mis compratetas Peruanas Por el día de la bandera Que viva el Perú Bien peruana Besos Besos ¿Qué es Perú? Quiero enviar un saludo Sí Para toda la gente Bien, me siento bien peruana Re peruana Re peruana ¿Por qué hablás así? Si te sentís re peruana Dejáte Dejáte Rompeme la bola Ahora no Que no puedo Ya, ya Oye, chicos ¿Qué? Hoy es día de la bandera, ¿no? Sí Pero hoy también ¿Qué cosa? Adivina qué ¿Qué? Tú la sabes, Mariana Ya, sí A propósito de las celebraciones Un par de tonos ¿Qué? Oye ¿Hoy es el día de la tona? Sí Es el día de la tona Oye, qué batalla Es el día de la tona Bien ¿Quién era? Un par de tonita Un par de tonita De mexicanos A la miércoles Mariana, no imites Muchos del demonio Me voy a tomar un par de chavichitas Comiendo mis donuts Mariana, doña Cerrucha Mire, doña Cerrucha Doña Cerrucha con No tiene talento Pero es muy buena, moza Doña Cerrucha Echa pa'lante Echa pa'lante Al final lo termina consiguiendo ¿Te das cuenta? Lo logró No, sí Lo logró Tarde o temprano Eres la patrona Un poquito, un poquito Eres patronal De cuatro días Mira mi querida Rubí De la FM ¿Cuál será su siguiente paso? Me pongo a pensar Después vamos a hablar Porque yo me siento bien seguro Aquí en mi silla Lucecita La próxima ella misma Ella misma va a estar revisando las redes A todos Quiere Cerrucha A la miércoles Mariana La Rubén de FM Mejor celebremos con las donas Datazo Atención que lleva la primera dona Alerta del día Desde las nueve de la mañana Es decir, en unos cuatro minutos más Hasta las once de la mañana En tu tienda Dunkin Más cercana O a través de la app Delivery de Globo Lo máximo Escuchen bien Escuchen bien Ya Dos por una en donas ¡Sí! ¡Chao, chao! Uy, qué rico, ¿eh? Una locura Pídelo ahora Pídelo antes de que se acabe Luego que nadie te avise Escuchen bien O vas a cualquier Al Dunkin más cercano Ya O si no Por tu aplicativo de Globo Ajá Dos por uno en donas ¡Sí! Una locura, carronchito Una locura Por el día de la dona, ve Me encanta Oh, dona No, esa no Oh, dona Quiero a mi dona Yo la quiero disfrutar A ver, esa sí Quiero a mi dona Pero qué rica que está Yo la quiero comer Y a mis amigos invitar ¡Yay! Mi dona ¡Sí! Oh, dona Oh, dona Ya, ahí nomás, chicos Ya, hace uno de... Pídelo antes de que se acaben Luego no digas que no te avisamos Cerré, cerré Ya cerré No, debías dicho eso Sí, cerré Con grabación doscientos mangos Con grabación doscientos mangos Ya, tú, yo doscientos, tú cincuenta Yo puedo acarlo Y con tres testigos Ya Mire, ya firmemos papel No, 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 espérate Espérate, treinta lucas Tengo mi bolsillo nomás Treinta lucas, veis mi posibilidad Ya, treinta con cien Treinta con cien Ya, ya Firmen el documento Lo grabo, lo grabo Firmen el documento Firmen el documento Firmen el documento Que no has dicho esa última parte El cierre sí lo dije Pide la grabación No, no has dicho lo que yo he dicho La última parte sí El cierre Pide antes de que se acaben Ya, el cierre Pide antes de que se acaben Luego no digas que no te avisamos Ya, apuesta cien contra treinta Ya No, noventa contra treinta Para que sea treinta No, no, cien, cien, cien Cucha, pues, de que cien no va, pues Ya, ya Noventa sí, pues, que es el triple Pago triple, pues, como apuesta Pago triple sus treinta mangos Que sí hice el cierre Ya Correctamente No lo hizo, no lo hizo Ya, vas a pagar, ¿ah? Yo apoyo totalmente, Carlos Me vas a pagar Yo no apoyo, yo no apoyo Me vas a pagar, María Treinta solo de gasolina Treinta más Pero puedo ganar noventa Puedes ganar noventa Si hay que ganar riesga No gana, no gana Oye, chicos, ¿se acuerdan que es un instante? Hablamos de la canción Amor de Colegio O bueno, de la canción de Dalex Cuaderno Sí Escuchen, pues, ahora Hicieron un ranking De las mejores canciones de la historia del reggaetón Y este fue el puesto número seis Ahora, yo he dicho mal que aquí en Perú no pegó Bueno, en todas las ciudades del país ha pegado mucho En diferentes ciudades Aquí no pegó porque El que pegó fue el siguiente hit, que es La Gata Celosa Porque este, digamos, fue el primer hit hit Y fue el lanzamiento de Don Omar Porque Don Omar fue presentado por Héctor y Tito Para la gente que quiere saber un poquito la historia del reggaeton Héctor y Tito, que eran los famosos Presentaron a Don Omar con esta canción Y en las diferentes ciudades del país Pegó cualquier cantidad Aquí en Lima sonaba mucho en discotecas Pero cuando yo digo no pegó Es decir, a nivel radial A nivel radial Pero bueno, de repente tú te descargabas en ese tiempo canciones En Tuárez En Tuárez Con diez mil troyanos, pero una canción Por bajarte una canción, pon mi madre Antes era tu cancioncito y su pernito Pernito canción ¿Y por qué la canta? ¿No dice que no la conocías? Pues que ya sabía que por el nombre no la iba a sacar Ah, pero si la conoce, la verdad Sí, si la conoce ¿Tú, Lucecita? Obviamente La chinita, si no, no Tú, si no, di la verdad Quiero la verdad No Perdón, Carlos Chico Ahora, Margarita conoce porque nunca ha tenido permiso de casa Ella se ha escuchado siete mil canciones todos los días En algo Por eso, mi primera computadora murió Murió ¿Cuál es el tema del día? ¿Cuántas veces te dije que? ¿Cuántas veces te dije que? ¿No estés con esa chica que no te convenía? Que solo estaba contigo para pasar el rato Pero no, pues no quisiste hacerme caso Te enamoraste como un idiota y ahora mírate a la cara Bueno, tampoco te puedo restregar eso Las personas están para equivocarse Pero uno se puede equivocar menos Cuando hace caso a la gente que realmente te ama y quiere ¿Cuántas veces te dije que aprendas a cocinar? Que siempre es bueno Está bien Tú con eso, el feminismo del feminismo, no equivoques Las mujeres también tienen que tener ciertas cosas Eso no quiere decir que vamos a servirles Yo también he pensado eso Sí, de todas maneras A mí me gustaría que una mujer me cocine Pero no quiero que sea mi cocinera Ah, no Pero quiero que tenga un detalle conmigo que me engría Obvio, así debería de ser Sí o no, Lucecita Sí, obvio Como a nosotras también nos gustaría Que los hombres Que un día me suba al techo y te limpia la azotea También O no O que un día te cambie el caño O que te prepare una cenita O lo que sea, un detallito Un detallito Porque la cocina no es exclusiva, pues, de las mujeres Eso es verdad Pero siempre a uno le gusta su detallito, pues Tanto hombre como mujer Claro, su detallito, pues Buena, buena Carlonchito, ¿cómo no pegó aquí en Lima? Si rayaba esa canción Amor de colegio Ay, ay, ay Carlonchito, no sé, abusivo ¿Cómo que no pegó? Amor de colegio Recuerdo, ¿sabas? Ay, ay, ay Amor de colegio ¿Qué te recordarás? En tu baño, dices ¿Qué? ¿Qué? Le mandaba papelitos a la otra chica que le gustaba Escribías en la puerta del baño, escribías Te das cuenta, te das cuenta cómo eres una enferma, Mariana Y después no quieres que te digan nada Te das cuenta Le mandaba papelitos a la flaca por el baño Ponía en su pared con parasucitos A mí papel que me daban en el baño Como en ese tiempo había por eso Cuando decía papel que iba para el rabo Pero eso sí, mira Mira, yo te voy a decir una cosa Disculpen, tapen los oídos a la gente Yo voy a hablar mi realidad Yo fui al colegio en los ochentas y en los noventas Ya Al colegio ¿Para qué mentir? Entonces ¿Qué sucede? Que había escasez en el país Paquetazo y todo Paquetazo, digo Pero eso sí No habría tenido papel higiénico Y me habría limpiado con mis cuadernos usados Porque uno llenaba el cuaderno Y eso, así es en cuatro partes Pero eso sí Bien inteligente Mi poto sabe historia universal Geografía, matemática Muy inteligente Así, así inglés A ti Mira No habría tenido papel higiénico Pero este es el rabo Él sí tiene el higiénico ¿Para qué? Por tanto cuaderno Que te ha venido Por tanto cuaderno Me sabía tu oídito Más que el compañero Ay, perdón No tengo ni Ay, falsete Los falsetes No me sale nada No me sale nada Mira, me dejó exprimidito Marianita Marianita me dejó He absorbido todo Espérate, espérate Me dejó exprimidito ¿Qué cosa? Te he absorbido, Luzma Te he absorbido Lo dice descaradamente No, yo me voy a preguntar Porque esta chica ya No, no No se puede decir No, yo quiero que esta chica Mira, otro día Hubiera habido esa broma Y esta chica me hubiera dicho ¿Qué pasa, Carloncho? ¿Qué pasa? Ubícate Qué cochino Qué mañoso Qué excesivo Mi abuela está escuchando Doña Coco Pero Pero ahora No me dice nada Yo creo que Doña Cerruchona Es su siguiente paso De todas maneras Yo me agarro Apárrate Apárrate Mariana 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 la tumba gigante Mariana la tumba gigante Te he absorbido todo el conocimiento Tú Sino que tú eres un Fettuccine 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 Los dos ¿Cuál es el tema del día Mi querida Rubí De la FM ¿Cuántas veces te dije que? ¿Cuántas veces te dije? Uy, mi mamá la he pasado Me pitió por Mariana Me pitió por Mariana ¿De verdad? ¿Qué dijo? Y esa chiquita ¿Qué? Señora Nuri Todo con respeto Pero fuera No, a ver, mira Dejando de bromas Todo con respeto No, no Fueron dejando de bromas Te voy a decir la verdad Y sin mentira Y te voy a decir Verdad, verdad Ya Verdad, verdad Llego a mi casa Y me va Oye La vi a la Marianita Ay, ay, ¿qué tal? Oye, buenazo, ¿ah? Ajá Buenazo esa chica Oye, esa chica tiene ángel Hoy está reventado Cuete mi vieja Por vida Las dos veces Y es tu hincha Lo lograste Las dos veces Y dije Bueno, me está ganando No, está ganando de pasear No, y por Dios me dijo Mi mamá está contenta Ah, sí, qué lindo La primera me dijo Sí, qué contentita Y mi vieja Poquito media nerviosita Pero, pero muy bien Y esta segunda que has hecho Ahora sí, ¿ah? Ahora sí la niña está Pero suelta Muy bien, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Dale mis saluditos a mi Lógicamente me como los saludos Porque vas a crecer, ¿no? No te mandé Pero, sí No tendría que mentir Exactamente mi hijo Eso y mi vieja Y es más Para que me creas tanto así Que te lo puedo jurar Por ella Que es lo más sagrado Me lo dijo así Qué linda Qué bonita que está Le sale bien Y dice Guapa, sale Un poquito Hay que amarrarse Los chicos Pero Y lo pero todo Que ni me comentó Del baile ¿Ah, no? Todo le había gustado Ay Ni abuela Ni abuela En qué momento Le metes su baleta Ahí Su baleta Ahí Falta Falta un poquito O sea, mi mamá Es exactamente igual que yo Pero yo tengo una dosis O sea, un poquito De ping Una encada Un poquito Yo vengo Yo vengo la versión Con aguja La versión con aguja No Aguja Barrio completo ¿Quieres alentar este domingo La selección Desde el Monumental Y demostrar que Unidos Podemos Te cuento que Cerveza Cristal Está sorteando 20 entradas dobles En sus redes sociales ¿Qué tengo que hacer? Ingresa a las redes sociales ya Ingresa al Facebook De Cerveza Cristal Y busca el post Del concurso ahora Compartirlo públicamente En tu murro Usando el hashtag Unidos Podemos Y ya estás participando ¿Así de pasa el Carluchito? Son 20 Son 20 entradas dobles Y te vas al Monumental Al entrar a la selección Unidos Podemos Unidos Podemos Compártelo en tu muro Oye, gracias también A Cerveza Cristal No solo por confiar En el show de Carloncho En moda Sino también Para confiar en mí Gracias Cristal Gracias Cristal Y gracias Este año ha sido maravilloso Maravilloso para mí Creo que voy a nombrar Este ¿Qué pasa? No, que no se olviden Que tomar bebidas alcohólicas En exceso es dañino Qué linda Igual No decía Lo añadió Y no se olviden ¿Qué? Tomar bebidas alcohólicas En exceso es dañino Qué linda Oye, pero este año Ha sido maravilloso Dios te bendice Dios te bendice Sí, va a ser Sí ¿Cuántas veces te dije Que en los grupos De Whatsapp Nunca se dejan Conversaciones fuertes O algunas cosas Porque después Todo el mundo Le toma un scream Y puede tener problemas O yo creo que debe ser cárcel Para la gente Tú escribes y Mándanos scream Del uno al otro ¿No? De ahí lo eliminas pues Rápido nomás También, también Pero lo peor No, pero yo no sé Me han contado, ¿no? Lo peor de eso Es que a veces Ya no hay privacidad Porque tú le puedes Estar contando algo A una persona Y esa persona Te tiene en sus manos Por más que tú lo borres Ya Oye, no sé Eso me acaba de pasar Hace poco Eliminar para todos Ni los audios Sí, ah no Ahí sí te frías Porque si tú estás Con tu conciencia tranquila Rubí Ah, obviamente Si tú estás con la conciencia tranquila Pues no importa nada No, pero si no ¿Y por qué sabes? ¿Por qué lo vives, be? Es vivencial, be? Eres así Poquito, poquito ¿Para qué te voy a decir que no? Dice la gente ¿Quién eres señora, be? Pero en el fondo Eres pecadora Eres pescadora Pescadora eres, be? Pero mi corazón Pescas Dora, be Conductores, be Pero Dora Dora, Dora, Dora La Exploradora Continuamos con el tema del día ¿Cuál es el tema del día? Mi dulce, bella, tierra hermosa Pero Virgina, lucecita ¿Cuántas veces te dije que? Atención gente Por si acaso ya se viene el día del padre ¿Ya tienes listo su regalo? Yo ya tengo en mente que regalarle a mi viejito Ay, mi viejito querido Viejo, mi querido viejo Oye, ¿cuántas cosas he aprendido de mi viejo? Aún recuerdo cuando pequeño me llevaba a los estadios Mi viejo Inchelmunia ¿Ah, sí? Pero bueno, yo no me hice Inchelmuni A ver No, a ver Justo es que justo me llevó un partido del Muni con Real Madrid Ah Y ahí me volví del Real Madrid Y justo ese día el Real Madrid jugó con camiseta celeste, mira, ve No sé por qué justo el Real Madrid jugó con camiseta celeste ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué broma? ¿Qué broma? O sea, mi viejo todo hincha el Muni Me dijo, a ver el Muni Ya Muni, Real Madrid Ya Con camiseta celeste Oye, todo un hincha mi viejito Pero, ¿sabes qué? Con mi viejo siempre estamos comunicados Ah En todo momento Y este año Yo lo tengo una sorpresa ¿Sabes por qué te digo una cosa? ¿Por qué? Porque si, ya que hablamos de fútbol Ajá ¿Sabes quién sería mi viejo? ¿Quién? Mi viejo es el 10 de la familia ¿Qué? Es el capo de capos Ah, yo creo que sí El amo, el amo es el El día es de la familia Y ya que siempre paramos hablando Y su cel Está como ella ¿Qué? ¿Cómo? Ya está medio antigua Ay, ay Pero yo Me voy a meter un bolazo Bolacito para mi viejo ¿Saben con quién? ¿Con quién? Con prepago Chévere Prepago chévere, claro Y le voy a regalar un equipo increíble Un precio buenísimo Como el LG K9 ¿Sabes a cuánto? ¿A cuánto? A 399 soles en portabilidad prepago ¿399 soles? Sí Válido hasta el 9 de junio de 2019 Para líneas no corporativas Juma de 90 días en los procedentes Esto que venimos 50 unidades máximo Dos equipos por cliente Más información En tiendaclaro.com.pe Gracias, claro Ese es mi viejito, ¿no? O sea, no compras un celular Si hay un audífonos Su veñiga nueve Que pasa que ya pasó Ya pasó la mención Es que para el respecto La mención todo bien Pero ya está sortijé Hola, pa No me pasé a tu papá Pa ¿Qué pasa? Igualito vas a llegar, ¿ah? Igualito vas a llegar Yo sé por pulsear Le digo Sí, mi mamá Está acá Está ahí Está que se incendia todo Ah, sí, hijito Sí, ah Papá, están robando Ahorita la casa Pero le digo sonriendo Papá, mira, justo están robándose La casa arriba Mi mamá, pobrecita Se están llevando El televisor Todas las cosas de arriba Sí, hijito Ya, ya, hijito Ya, ya, ya Ya, hijito Este viejo No, lo peor es que me está pulseando Como no me escucha O sea, él no escucha ¿Para qué dice jaja? ¿Por qué no es consciente Que sortija Y me dice Hijito, no te escuches, hijito A la única persona que le dice hijita No te escuches a mi hermana Porque el resto te le dice Ah, hijita O sea, lo único que le importa escuchar Es a mi hermana Fuera de broma, hijita Pero tenés que tenerle paciencia Porque acuérdate que tú vas a llegar a una edad En algún momento a esa edad Ah, viejo está parado, chibola Ni canas tiene, ni canas tiene Igual ¿Cuántas veces te dije que guardes tu dinero? ¿Sabes qué? Como todo en la vida lo que tienes que aprender A pesar que eres joven Que la vida tiene altas y bajas Hay momentos buenos donde uno tiene que ahorrar Eso no quiere decir volverse todo un ridículo Uno tiene que gastar lo que tiene que gastar Pero uno no se puede dar una vida Que no te pertenece Cuando tienes poco dinero o endeudarte Carloncho, eso le ha pasado a mi hermano Su segundo trabajo Ingresó al banco y no sé qué pasó con él Se ha gastado y prácticamente ha metido en problemas A toda la familia Porque tiene casi 12.000 soles en deudas Y eso de verdad afecta a toda la familia Porque es muchísimo dinero Comparen, endeudarte 12.000 No sé, quizás más Bravo Bueno, Mariana, esa es una historia ¿Quién ha escrito esto, Mariana? Un poquito de mi comentario, ¿no? No sé, más de mi, en serio, un poquito más No, pero uno tiene que ser Miren, chicos Uno tiene que endeudarse ya la mitad de tu sueldo Máximo De todo tu sueldo Porque uno tiene que tener gasto Porque luego saco con variantes ¿Ah? Y eso, lo ideal No, no, no No me refiero a mensualmente Uno tiene que tener una deuda grande Ya pues el 70% de todo tu sueldo Claro Porque ¿Cuándo pagas? Que el día que te liquiden Que te pueden dar ese 70% Pagas Plan, metes todo Y te quitas de deuda Porque deber a las instituciones bancarias es lo peor Porque pasan los meses Te pueden sacar del sistema financiero Y varias cosas negativas Sí, 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 sí ¿Y por qué miércoles lo haces entonces? Porque así se prende Me equivocando Me estás equivocando Le he compartido hasta cuadros de Excel Pero créeme Créame de verdad Para los chicos que tienen mi edad Que están entre los 20 y 21 años Que se desesperan con tarjetas de crédito Que creen que Ay, así Por acá sale este Por acá Va, va, va No funciona No sirve No funciona ¿Eso qué dice? De verdad También sirve un montón Un cuadrito de Excel Porque te ayuda Yo estoy mejorando muchísimo Claro Para las que les gusta vivir en deuda Sí También Funciona Pero yo no necesito cuadro de Excel Ahora Ahora ¿Tú necesitas Mariana? Mariana ¿Cuadro de Excel? Perdón, Lucecita Pero para mis gastos Para tener más Ah, tú eres la que les enseñó A otra enferma también No, porque yo no me he Quedo por siempre Acá la única La única compulsiva es Mariana, ¿no? Mariana es la típica que dice Mira, va al centro comercial Par de zapatillas Pima De 320 a 250 3, 20 70 soles de ahorro Ahorro Verdad, 250 Yo ganó 2,500 3,000 2,500 3,000 2,50 Esto lo pago rapidito Plink Próximo Próximo fin de semana Próximo fin de semana Próximo fin de semana Jim Piolucci Jim Piolucci Saca pompis De 150 A 70 No A 75 Dos por uno Me llevo cuatro Ya quieren me compro hasta fin de año Son cuatro Que son 300 soles Espera, pues súbanlo 300 más 250 Cólera que me da Mariana Y luego Mamita, vamos a comer Pollito ¿Sabes por qué he puesto esta canción? ¿Por qué? Esta de la dona Porque es el día de la dona Sí El día del dona Este viernes Primer viernes de junio Para mí es palreticularmente dulce ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque vienes al día del dona A Dunkin Donuts Que lo estás celebrando a lo grande ¿Cómo? Que lo estás celebrando a lo grande ¿Cómo? Regalando donuts todo el día Con promos prácticamente bravasas Mira, por ejemplo Una dona gratis Por cada bebida Uy, qué rico Tú compras en la tienda cualquier bebida Ya Por ejemplo Una gaseosita Ya Señorita, ¿dónde va? Tome su dona ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué lindo! Por ejemplo Usted, señorita ¿Usted qué quiere? Un cafecito, por favor Tome, señorita ¿Qué? Tome esto también ¿Donita también? ¿Donita también? Yo no he pedido donita No, es gratis ¡Ah! Para que vea usted ¡Qué rico! Para que vea usted Ya lo sabes Una dona gratis Por cada bebida Que compres en la tienda Y happy hours Dos por uno en Donuts El día de hoy Puedes encontrar Estas promos En las tiendas Dunkin Donuts O las puedes pedir también A través de la app delivery De Globo ¡Lo máximo! Atentos a las redes De Dunkin y de Globo Que es el día del Donut Nadie se quede Sin sus Donuts ¡Oh, Donuts! ¡Oh, Donuts! Zapatera también Que me gusta todo lo que hace ¡Ja, ja, ja! Chine, me estoy moliendo nervioso No, de verdad Yo soy sincera contigo No, pero lo que es que Ya va a ir pa'lante Con esa barca No lo va a soltar No lo va a soltar La perra La perra como el micrófono Sí Ya me pongo Mira, fuera de broma chica Yo le voy a explicar O sea Tú te puedes intimidar un poquito Ya, ¿no? Llega un punto que Sí, yo soy muy bromista Pero ya me paltea La china Porque lo peor es que Ella no niega nada Ella te acepta todo Hola, china Mira, yo te digo Si fuera domingo Y haríamos programas Solo a dupla Pongo pestío Pongo pestío Y ya se ejecuta No, pero Pongo pestío Ya normal Ya normal Ya normal Ya normal No, ya no, no Quiero Simplemente de pensarlo Ya me dio cosas ¿Cuántas veces te dije Una persona? Si el día que tenga No sé Mi hermanita Bueno, mi hermanita Ya no voy a tener Pero el día que tenga Mi hijita o mis sobrinas Y yo siempre le voy a decir Enamórate Porque enamorarse es bonito Da todo lo que puedas Para que tú te sientas Se sientas consciente De que hiciste las cosas bien Sea una persona justa Cuídate mucho Hazte respetar Y no dejes que nadie te pise O sea, tengo que Tengo que Que nadie te Te agreda Ni psicológicamente Ni físicamente Nada Nunca En tu vida Al primer viso De que tú ves algo raro Vienes y me consultas Si es normal o no Entonces todo eso le diría Todo eso le diría Y está bien Y diría ama Ama Y aprende a amar Porque tú primero vas a querer Y en algún momento Vas a saber lo que es amar Y equivócate también Y el día que ame Yo le diré Estás amando Y entiendo que ames Pero también tienes que ser consciente De que el nivel de amor Ese 100% que tú tienes de amor Tienes que saber Que de repente En algún momento va a acabar Y así como estás Hoy disfrutas Y estás preparada Para disfrutar de amar En algún momento Tenemos que estar preparados Para disfrutar Del dolor de no amar Claro De que se va O que tú mismo A veces uno También le da pena Cuando dices Oye no amo Ya no lo quiero Ya no siento lo mismo O de repente Que tú has intentado Pero no puedo Entonces es doloroso Para todos Y es cierto Entonces es que sea negativo Entonces hay gente Que de repente Lo hice de mala manera Ya vas a ver Cuando te saques la vuelta Cuando te rompan el corazón Cuando te rompan el corazón Pero uno tiene que ir consciente No con eso Porque pueden haber amores Que duran y duran Y duran Además Enamorarnos También nos ayuda A madurar Como personas Ahora Yo te digo Lucecita Hoy por hoy Tú amas Tú amas Pero eres consciente Que ese amor Podría acabarse También Correctamente Pero eso no quiere decir Que mañana tú vas a estar A la expectativa En que un momento Vas a disfrutar Y vivir Y como que puedes seguir Como que no puedes terminar También Pero la vida es así Y gracias Por dejarme en el aire Bacán Nati Bacán Nati Yo que te quería Nati Nati ¿Cuántas veces te dije Que si quieres pasar Primero hay que estudiar O sea Nadie pasa los cursos Sin estudiar O sea ¿Tú qué quieres aprobar? Que el profesor Tabarrito Calata Petimos la chinita aquí ¿Cierto? Carloncho ¿Sabes qué? Me da mucha cólera Que a nivel universitario La gente es rogando por nota Y a veces a clase Ni pasan Yo no sé Carloncho Pero de verdad Yo le tengo consideración A mis padres Sé que no son millonarios Pero tenemos algo de dinero Y yo tengo que apreciar Lo que ellos me dan Pero por supuesto Hay que valorar muchísimo Sobre todo cuando nuestros papás Tienen la posibilidad De poder pagarnos los estudios Así no más nadie lo hace El esfuerzo Sí es verdad Bueno y creo que forma parte De la madurez Y la Y no madurez O sea inmadurez de muchos chicos Pero bueno Que no lo valoran Mira hasta cuando yo estudiaba Había gente que no entraba No entran Hasta ahorita Y que están esperando el break Para hacer hora ¿No? Qué falta Me daría vergüenza ¿No te ha pasado a ti también Cuando has estudiado? Sí pero no todas las clases Pues hay gente que lo hace Todas las clases Claro hay gente que No no te digo que tú lo has hecho Te digo que sí existe gente Sí claro que sí Por supuesto que existe gente Que lo hace Bueno yo no he sido de eso Y Solita me echó Y Solita se acaba de echar Te acaba de echar Te entraba a algunos cursos Pero unida ¿Ya ves? Ya ves Lujero Entras a los cursos Supura Supura ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Solita ¿Cuántas veces te dije Que no seas prejuicioso Si es venezolana O no es venezolana Te dije Tú terminaste con esa chica Muy buena chica Porque todo el mundo Te vacilaba Tienes tu veneca Tienes tu veneca Te van a hacer cachudo Te van a hacer cachudo Carloncho Yo fui una de las pocas personas Que le aconsejó Que esté con ella Ahora la chica Está embarazada De otra persona La perdiste Y si te fuiste Perdiste Pero otro amor Vendrá ¿Cuántas veces te dije No te bajes En ese paradero Bájate en el próximo Así camines cinco cuadras Por ridículo Te bajaste ahí Y ya ves Te robaron Paradero en pelote De Borjil De Borjil Mira W Michael ¿Ah sí? Me puede acompañar Salimos del yo Que la época Se que me hizo el estreno Once, diez, la noche Porque a veces terminan Las tiendas Cierran a las diez Pero ahí ponemos a comer Claro Y él se tiene que ir Bueno, a la casa de su novia Se enamora Digamos que vive Pasando Benavides Pasando el puente Benavides Ya, ya Como quien este Entre pasando el puente Este Se llama Tocongo Y el que sigue Ya Entre Alipio y Atocongo Ay no me hables de calle Ya, no el puente Pues en la Panamericana Sur Un taxi le debe cobrar Ocho soles Claro Pero sabes que hacer Camina todo el puentesazo Así sea a las doce de la noche Camina, camina Solito Y se va Dicho un día te van a robar No, te quieren cobrar Ocho, nueve A la que falta Y encima yo le estoy pagando Ay no, ya no sigas Y encima Y cuando es más tarde Todo eso me da náuseas Pero por qué Te estoy contando Lo de WMai con su realidad A mí me puede caer súper bien WMai Y te revienta a cuetes ahora Te revienta a cuetes Yo creo que es muy buena persona Y eso no lo califico No voy a entrar a opinar ¿Cuál es el problema? Pero sabes que sucede Aparte de su aliento Aparte de eso Me parece bien ridículo En ciertas cosas Y de verdad lo comprueba Cada vez que hace un comentario Ay, ay, ay Qué bonito el fin de semana Cuando llegan, ¿no? Sí, me encanta, me encanta ¿Y qué planes? ¿Tienen planes o no tienen planes? Sí Chita, ¿tienes uno y mis planes? Sí, yo tengo un mini cosas que hacer Pero mañana es el matrimonio De mi hermano Luchito Yo, yo, yo tengo mi torneo de play Porque soy una gamer Bueno, torneo de play Con toda la mancha Y tú, Marianita, el domingo El domingo, seguro El domingo, cumpleaños de mi sobrinita Y toda la familia va a estar juntita Ay, ay, ay Eso sí, eso sí Ustedes siempre tienen que hacer Algo Viernes, sábado, domingo Y el lunes Que viene Nuevamente a la radio Ay, no se lo pueden perder El lunes tiene que estar aquí Para que no te pierdas de nada Chapa tu Epavionta Todos los días Gracias Epavionta Advertencias No se recomienda el uso del producto Durante el embarazo Y la lactancia Hasta demostrar su completa Y no cuidar sobre tales estados No superar la dosis diaria recomendada Los productos dietéticos No deben utilizarse Como sustituto de una dieta equilibrada Dosificación Una garajea Tres veces al día Por vía oral Gracias Epavionta Gracias Epavionta Muy bien Gracias Doña Que me pone un poquito Nerviosito No, no, tranquilo Un poquito Para que me Pones un poquito Te vi, te vi Que ajustaste Un poquito Se me dobló Se me dobló el ojal No, no, tranquilo Se me dobló el ojal Se me dobló el ojal Se me dobló el ojal Sí, sí, sí Estoy bien en mi venganza Si tú hiciste que se me dobló el ojal Yo tengo una metida Una doblada de ojal Te voy a meter Ay Ves que eres malcriado ¿Pero por qué malcriado? Ves que eres malcriado ¿Qué ojal? ¿Qué tienes? Dejen explicar Como Mariana me pone nervioso ¿Qué pasa con mi ojito? ¿Qué pasa? Tiembla, tiembla Tiembla porque estoy con tensión y estrés Ya Entonces yo también le voy a voltear el ojal O sea, le voy a poner nerviosa Claro Claro Ah, ya Sí, ¿no? Claro, picujude ¿Qué pensaba esa chile? Esa chile enfermiza, ¿no? No, ni he dicho nada Contra ¿Qué cosa, Mariana? Hola, Lucecita Abre, habla Abre, habla, Mariana Y encima masticas al aire, Lucecita Es una falta de respeto para el oyente, ¿ah? Es que si no te hace daño Ya, Jeffrey Saga la ría ¿Eso es suspensión o no? Suspensión Que esto es desgracia Todo el mundo está comiendo Un poquito, un poquito Se pasaron Estamos disfrutando Estamos disfrutando El día de la Oh, Donuts Oh, Donuts Oh, Donuts Oh, Donuts Quiero invitarlos A todos a comer Es deliciosa La tienes que disfrutar La comes tú La como yo Y todos la comparten con amor Oh, Donuts Oh, Donuts Oh, Donuts Oh, Donuts ¿Por qué es Donuts? ¿Qué te crees pito con la chinana? ¿Yo? Sí, Pe ¿Te crees pito, Javier? Toda vez Ya, China, metas la Sandy ¿Qué? Si, 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 a patrón ¿Qué? La neta ve que le diste ve ¿Qué? Meta planeta ve Ay, Dios Ay, Dios La votación, votación, votación No, 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 no No, yo soy de aquí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Mágica planeta, lucecita Ah, planeta, planeta Ya ves Planeta, si, a ver Planeta Mi corazón es moda Bienestar Cállate Ya, bienestar 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 Ya, va a ser bueno Bienestar M, tiene M Aprovecha M Eh, viene un No, no entiendo nada Mal Pebe, déjame por ¿Ora loca, no? Sí ¿Ora loca? Cualquier cosa puede pasar Y cualquier cosa puede sonar Oiga, cabañero Como sea No, si lo está haciendo bien A Chinita Está metando más con él Hay que admitir, está bien Pero no mejor que yo Está chido, está loca Yo pare Donas Oh, donas Oh, donas Oh, donas Quiero comerlas Una mañana Con Marianita También con luz La chinita quiere Pero no la invitaré Porque ella Es bien aburrita Oiga, pero esta es la canción ¿Qué? No acá, pues No acá tampoco Oye, Lora loca, chicos Lora loca Sí Están segundos que Lora loca Cualquier cosa puede sonar Y cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa puede pasar Y cualquier cosa puede sonar Pero antes de que pase Pero antes de que pase cualquier cosa Por favor, Marianita Dímelo Automatización Automatización Análisis en tiempo real Aquí ve En la cancha ve Ah, en la cancha ve Cayéndome ochenta mil veces Te ha caído Te ha sabido levantar Te ha sabido ve Te caíste Pero te levantaste Te levantaste Habla bien, ya ves Contaste Perdiste Y si perdiste Perdiste Me parecía al revés No te salen tus chistes No te salen tus chistes Y si te fuiste Perdiste Oye, ¿saben qué? Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa Cualquier cosita Ustedes me dijeron cualquier cosa Ladies and gentlemen En la hora loca Cualquier cosa puede pasar Y cualquier cosa puede sonar Lácer Los Cervix ¿Qué pasa Luz? ¿No te gusta? Lo saco si quieres ¿Lo saco? Tú eres de Piura No, porque eres chichera Esta es cumbia Esta es cumbia Ella es chichera Cuando ponga chicha reclaman Qué horrible esta Piurana Hablo de Lucecita ¿Qué opinan Piurano de Lucecita? Apanado ya Para olvidar tu querer es chiquita Para dejarte de amar en negrita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lleno por este amor Es que nunca supiste amar Supiste cómo responder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo No quiero olvidar lamento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Porque si un amor se va Otro volverá Otro volverá Se fue, venenita Sí, ¿por qué se fue? Porque te fuiste Te fuiste Te fuiste Te dije Te cambié, peh Por una totorretona, peh De Carabahío, peh Yo te dije Era fina, peh Te cambié por una totorretona de Carabahío, peh Será así, peh Será medida ancha Refrescate Frequesita, peh Oh, Kevin ¿Por qué, Kevin? Yo te dije Yo podía resistir una semana más sin comer, Kevin ¿Ya ves? Ahora Ahora Está haciendo catástrofe Está haciendo Esa es tu vida real, creo, ¿no? Estás ahí Atrás de esa reja, peh Te atraparon, peh Yo te dije ¿Cuándo podías aguantar, peh? Podía aguantar un poquito más, peh ¿Por qué, peh? Pero yo le hago a ver Se ve por uno de su mujer ¿Pero dónde está, peh? Detrás de esa reja Esa cochina y sucia reja Ay, ay, peh ¿Y sabe que ¿Lo metieron preso? No Ah, estás cortando Podando, podando Tapá Ay, qué goce No te pones nervioso tú, Mariana O sea, también, no, pero No podemos decir eso Esta es La Hora Loca Porque en La Hora Loca Cualquier cosa Puede pasar Y en La Hora Loca Cualquier cosa Puede sonar Es tiempo que no hacíamos eso En La Hora Loca Ah, sí A ver, a la gente Si le gusta Dedito arriba Si no, ya lo sacamos Pues Ya los bloqueamos Si les gusta Dedito arriba Si no, lo sacamos Y hacemos otra cosa En La Hora Loca Cantamos el último romántico Ahí están mis bailarinas Mis bailarinas Marianita y la Chivita King ¡Oh, chicas! ¿Qué dolor me estás causando Con tus engaños? Ay, amor mío Quiero olvidarte Pero no puedo Porque te quiero Con todo el alma Por eso yo Yo me emborracho Por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día Luego olvidar Entonces no sufriría Toda mi vida Se acabaría Por eso yo Yo me emborracho Por tu amor Por tu amor Me emborracho Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Por tu amor Yo me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Oh, Marianita Te fuiste Perdiste Perdóname, mi amor Te lo digo públicamente Perdí la cabeza Por la potoncita Carabajillo Fina Pero con esquina Porque si un amor Se va Otro volverá Acá la paramos O nos metemos otro Otro más Es más Cero de velleno Cero de velleno Más tragos Nos metemos otro Otro Vamos a inventar algo nuevo Ay, 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 ay Oye, ay, ay, ay ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, mira, ¿sabes qué? Dímelo Tú, por ejemplo, cuando veías el chavo Y el señor Barriga ¿Cómo era el señor Barriga? ¿Cómo era, pues? ¿Cómo era? Era, pues un señor gordito Ah, tenía su barriga Tenía su barriga Claro Por ejemplo Yo ahora voy a presentar Al señor Adrián Barba ¿Y qué tiene el señor Adrián Barba? Ah, su barba Tiene barba Es verdad Eso no tiene que ser así Porque es imposible Que dice, Adrián Barba No tiene barba No Yo no tenía un amigo Que era un ridículo, duro, coñete Un dobleo Michael Ya, ¿y cómo? Y su apellido era Regalado No, no iba, no iba, no iba No, y tenía un amigo Que se paraba arrastrado Nomás paraba Todo el tiempo caminaba Caminaba ¿Y cómo? ¿Cuál era su apellido? Su apellido El señor Tirado Ay, ay Ay, 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 ay Y también tenía Tenía un doctor Que terminó su carrera Y nunca nadie Fue a su consultorio Tuvo que renunciar A su carrera, doctor ¿Por qué? Porque el doctor mata No, ay No, ya no voy Falló, falló Falló, falló Falló el doctor Pero son cositas así Para que nuestro amigo El gran Adrián Barba Sepa que este es un programa Divertido Sepa usted, señor Que hemos arrancado Una media sonrisa Pero aquí está Adrián Barba Y la gente se preguntará ¿Quién es Adrián Barba? Ese sí Para mí Adrián Barba Es un ídolo Para mí Porque yo soy comiquero Fanatiquísimo Soy fanático Los comis soy friki, friki Recontra friki Friki, friki, friki Yo soy friki, 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 frikita Friquito, frikitona Dale frikitona Friki, 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 frikita Friki, frikitona Dale frikitona Oh, no Dale frikitona Oh Somos friki pues Adriáncito Bienvenido al programa Bienvenido al programa Adrián Y la gente seguramente se preguntará Como dije ¿Quién es Adrián? Adrián Es la voz De muchas canciones exitosas Del intro opening De las canciones de Dragon Ball Z Para el mercado latino ¿Es así o no Adrián? Sí, sí, sí Así es Estoy muy contento Aquí quiero saludar A todos mis ángeles ¡Ay, ay, ay! ¡Porima! Ay, ay, ay Porque Vaya A mí me tocó De la saga de Majin Bu Cantar la entrada Que es el poder nuestro Nuestro es Y ángeles fuimos Ya, ahorita No, no, no No me cantes nada Porque ahorita me emociono ¡Ay, sí! En otro bloque Vas a cantar Pero tenemos que Completita, completita Pero ahorita Quiero saber Todos los fanáticos de Dragon Ball Por favor Todos los fanáticos de Dragon Ball Se los voy a pedir con Con ¿Qué haces, Mariana? Estoy haciendo como si estuviera corriendo Ah, como si correría Ah, Goku A ver si Marianita es de Bulma Para ver si podemos hacer una parodia Algo de Bulma Ay, déjame practicar un poquito Déjame guardarle su voz Por favor Y de ahí va Y de ahí vamos Muy bien, muy bien La tierra Corre peligro Y tú Miércoles te estás haciendo ahí Apúrate, Goku Hola, soy Goku Y ya viene Adrián Barba Que se ha afeitado ¡Ay, qué bonce! Así que vienen las canciones de Adrián Barba Paiditas, paiditas Señor Picorón Señor Picorón Señor Picorón, no es el señor Baran Señor Barba Usted no va a cantar hoy Aquí en el show de Caloncho Sí, porque acuérdense que Acercándose El peligro Viene ya Y para llorar Y para llorar No es el tiempo ahora Y al viento subir Más y más la adrenalina Hola, soy Goku Mientras termina su canción Llego Muy bien Adrián Gracias por venir A ver, te gustaría escuchar a Adrián Barba Whatsapp 9891211 Regresamos con ese extraordinario artista Que nos acompaña aquí con sus canciones Aquí me mandas Ahí nomás Oye, Adrián Barba Oye, Adrián Barba Es verdad que tú también cantas De verdad que estabas leyendo La canción Afuera La canción afuera Del jorobado de Notre Dame Sí, yo interpreto al jorobado En las canciones Tuve la fortuna De hacer un casting Hace ya Por el año del 96 Todo sucedió O sea, eras cuasimodo Exactamente, sí Cuando canta Cuando canta únicamente No, porque el verdadero cuasimodo Es el novio de Mariana Nuestra compañera Es el novio de Mariana Del verbero Al micro ¿Tan guapo? Sí, así le guapo Ella lo ve guapo en realidad Ella tiene un poquito de ¿No? Un poquito de distorsión Tiene Tiene ojos laucos Dislepsia Tiene varias cositas ella ¿No? Varias cositas Pero en realidad la queremos bastante La queremos a la niña Así soy aceptada Así soy aceptada Mira Mariana El mundo te junta Tras estas ventanas Y murallas Siempre estoy Ahí está Escondido Sin que puedan verme Algún día salirás Y dormirás Muy bonita esa canción Qué bonita esa canción Esa gente encontró Esa canción es triste, triste, triste Pues sí, pues imagínate Igual como cuando yo me miro al espejo Cuando estoy desnudo Hasta eso Eso es un poco No, no, no De verdad Sí me parezco un poco Quisiera ser igual que él Para obtener el amor de esta chica Lo digo públicamente Es muy bonita En realidad Todas son muy bonitas Sí, todas son lindas Tú eres feo Por favor Eso sí le voy al Necaxa Pero yo te digo Yo en realidad Fuera de broma Y esa misma tristeza Cuando yo me miro al espejo Desnudo también Siento pena Pero por ellas Oye, pero qué bien Que estés aquí Adrián Pero bueno Vamos Tú estás viniendo para Hay un evento el fin de semana Sí, sí Yo vengo a invitar a todos Mis ángeles Aquí al Al Friki Festival Novena Edición En Plaza Norte Novena Ay En Plaza Norte Va a ser ahora Sí, va a ser ahora Plaza Norte Yo pensé que era A Kinga nomás En Sur Pero va a ser en Plaza Norte Sí, hoy empieza esto Del Friki Festival Y hasta el domingo Va a estar viernes Sábado y domingo Y va a haber Diferentes Actores Va a haber Bueno, yo voy a estar cantando Van a haber temáticas especiales También Hay un concurso, ¿no? Sorteos Sí, firmas De autógrafos Fotos Sorteos Cosplay Y mucha música Así que no se pueden perder Mis ángeles Los espero Yo voy a estar ahí Por eso de las Siete de la noche Vaya temprano Para que la gente vaya temprano No, porque es viernes Hoy mucha gente trabaja Mucha gente estudia Y bueno Hay que darle Y va a llevar Va a llevar Va a llevar su bicicleta Todo eso Su Bicicleta No, no, no Voy a llevar Pero porque no Si eso es lo que usted Principalmente Voy a llevar algunos Algunos CDs Que me No, no Pero su bicicleta también Y su sombrerito De llevar No, no, no Yo si voy Quiero ver Quiero ver en su personaje Jaimito el cartero De todas maneras Yo de todas maneras Quiero ver como Jaimito el cartero Ya me estás confundiendo Son bromas hermano Porque nosotros lo queremos Además nosotros sabemos Que usted no es Jaimito el cartero Así viven tan amandados Simpatiquísimo Es un placer estar aquí No vuelvo a venir Y en su mente Simpatiquísimo Un simpático Como le decían Vas a ver a la salida Vas a ver a la salida Ya sabemos donde vives Vamos a escuchar entonces El opening El opening De la saga Majin Buu De Dragon Ball Z En la voz De Adrián Barba Que hoy nos acompaña Fanáticos de Dragon Ball Ahí les va Acercándose El peligro Vierneca Y para llorar No es el tiempo agonar Ah, qué buena Yo siento subir Más y más la adrenalina Los héroes de la historia Seremos Realidad Tu sueño Por fin será Listo para poder Pelear Listo para defender Juega Niño El poder Nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar Al final Y luchar Con valor En los campos Deja las flores Crecer Feliz ¡Qué buena! Acercándose Tu destino Oye, nos ha puesto Tanta la pila Esta diámbara Que de verdad Que vamos a alegrarnos Vamos a alegrarnos Un ratito En un ratito Manenita Chicos Vamos a alegrarnos Un poquito Con Caja Trujillo Gracias Caja Trujillo Porque queremos Que te pongas las pilas Queremos que ese negocio Se vaya para arriba Porque tú tienes Varias cosas importantes Ángeles 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 Adiós Cuando él era hincha Del Muni Me dice Hijito Tú tienes que ser Del Muni Justo me iba a un partido ¿Dónde qué? No, con el Chelsea Como el Chelsea Tiene su camiseta Así media celestita Media celeste Celeste Ah, me dice Hincha el Chelsea Justo vos con camiseta Celeste El Chelsea Sí, ¿no? Y me dice Hincha el Chelsea Por esa camiseta Celeste No, no, mejor no Iba a dar una pista Iba a dar otra pista Da nomás lo que quiera Nada más Me voy Chao Bueno, es que con mi viejito Siempre hemos estado En conversación, conversación Y siempre estamos conversando Porque mi viejo es el 10 de la familia Ajá Pero así como paramos hablando A veces se le corta la llamada Y me dice Hijito ¿Qué es guacha? ¿Cuál guacha? Papá Guachita debajo de las piernas No, guacha WhatsApp, papá Ah Es que en realidad Su teléfono no tiene Antiguo, antiguo Un poquito anticuchito Así que Yo me voy a meter un golazo Con mi viejito Y gracias a prepago Chévere, claro Le voy a regalar un equipo increíble Un precio buenísimo Como el Nokia 2.1459 soles En portabilidad prepago Ya lo sabes El mejor regalo para tu viejito Lo encuentras en Claro Válido Hasta el 9 de junio de 2019 Para líneas no corporativas Con más de 90 días En el operador Centro mínimo 50 millones Máximo dos equipos Porque le tiene más información En tiendaclaro.com.pe Gracias, claro Y tenía aire, tenía aire Todavía un poquito Poquitito, un poquito Poquito como para, ¿no? Para Para Una gotita ¿Qué conoces? No sé Que está cerca al No, no sé nada No conozco, no conozco ¿Usted quiere conocer? Sí, sí, por favor Ay, múdate Ya que te hace la loca Langostura Urbanización Langostura Langostura, Langostura Una que siempre estará de moda, Marenita Es amor de colegio Sí, siempre Y hoy en esta edición especial Del show de Garloncho Ajá Voy a cantar mi amor de colegio No, no, no Por favor No queremos No queremos Oye, si me estoy haciendo esta presentación No, no, no Cáense la boca, por favor Cáense la boca Los verdaderos éxitos Llegan para quedarse Sube el volumen Es momento de escuchar Una que siempre estará de moda Gracias No No En casa En casa En casa La ducha Oye, acaso estoy cantando El último romántico Es amor de colegio, chicas No, pero igual No, lo nuevo, lo nuevo Lo actual, lo actual queremos A esto recuerdo De lo nuevo nada más Ustedes ya se hubieran ido Este es mi show ¿Cómo se llama el show? El show de Carlenchi De Carlenchi De Carlenchi O sea, el show de Mariana Nada más conocida como Ruby No, no, pero de once a doce nomás De la Chinita Kim No Sí, es el show de la Chinita Kim Mira, el show de la Chinita Kim Está próximo en llegar Ay, sí Está más cerca de lo que querés Mira, abre la puerta Cinco metros allá Donde están los sinodores Ahí, ahí, ahí Ay, ahí, ahí Ay, ay, ay Ay, acaso tu día de mí No te enamoras No Yo te quedaría por ti Yo me quedaría por ti Pero un chito Señora Nuri, ¿se lo puede llevar? Por favor, sí Es hora O sea, ustedes quieren un actual Por favor Ya, a ver, a ver Pero algo que rompa A ver, recomienda bien A recomienda bien Por favor No me conoce el remix ¿Qué ni R-Coles es eso? Yo no conozco nada No me conoces Tú no conoces Pero casi no conocemos ¿Quién canta a ver? Mira, la canta J Balvin Bad Bunny ¿Y quién más? ¿Quién más a ver? Y Jay Cortés Ah Ha visto la pantalla Ha visto la pantalla Ya, que no sea buena Nomás canto amor de colegio Ya, ya, está bien Pero buenísima Buenísima Buena Buenísima Te felicito Maravilla Te tengo que reconocer Que no me conoces Está buena Ella no me conoce Batman y J Balvin J Cortés Son en moda Te mueve con la música Que está de moda Pídela cuando quieras Únete a la comunidad De innovadores De Tequesub En Tequesub Tenemos más de 80 laboratorios Y talleres con los últimos En la tecnología Para que practiques tu carrera Desde el primer día Empiezas a estudiar ¿Te dicen algo? ¿Cómo te lo imaginas? Ah, sí, más o menos A ver, anda a la cancha Y tú te vas dando cuenta De que si era como pensabas O no era como pensabas Pero respaldado por todo Un equipo de profesionales Que te van a indicar Cómo hacer tu crecimiento Profesional Para que practiques Tu carrera Desde el primer día Ven a conocer Las carreras de Tequesub Este 6 de junio A las 3 y 45 En la sede de Santa Anita Ingresos libre Búscanos en Facebook Como Tequesub Gracias Tequesub ¿Cómo sería más o menos? T-E-C-S-U-P Tequesub Oye, muy bien Gracias Tequesub Por estar con ellos De Garroncho Vienen los marcipedidos Qué buena canción A mí me encanta Cuaderno, cuaderno Oye, chicos No saben Me acabo de enterar Que en el Zap El Zap El Zap de Salami Está de regreso En los restaurantes Subway Y está más sabroso Que nunca Y adivinen qué ¿Por cuánto? Adivinen por cuánto Ustedes que creen Que está carísimo No, no, no Por tan solo 5 soles 90 Riquísimo Y podrás disfrutar nuevamente Del delicioso sabor De salami Con queso derretido En tu pan recién horneadito Y tus vegetales favoritos Uf, uy Ya novia Una perfecta combinación Ya lo sabes No esperes más Y ve a Subway Y compruébalo tú mismo Gracias Subway Por estar aquí En la número 1 Hoy viernes Fin de semana Qué rico Qué rico Disfrutando de tu Subway Otra cosa Y de la programación Variadita Que tienes aquí En la número 1 En todo el Perú Moda te mueve Con la música Que está de moda 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 Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, ven Déjate que moda Te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música Que está de moda